Hola, yo soy Armando y ella es Jessica y venimos a invitarte a una campaña de apoyo para Nariz Roja AC. Desde hace mucho tiempo hay una escasez muy importante de medicamentos oncológicos y de quimioterapia en el sector salud. No hay quimios y Nariz Roja se ha encargado de regalar medicamento a Jessica, a nosotros como familia y a muchas otras familias. Es por eso que es importante ahora nosotros tratar de aportar recursos a esta institución para que pueda seguir comprando medicamentos y ayudando a tantas familias. Estoy compartiendo un link donde estoy pidiendo de sus donativos desde un peso hasta lo que quieran donar. Es un donativo que va directo a la institución. Te invitamos a que seas parte de este donativo. El objetivo es obtener veinte mil pesos. Entonces, por favor, ayuda a Nariz Roja, ayuda a Jessica, ayúdanos a todos y se parte de este cambio. Muchas gracias de antemano. Gracias. Gracias.